de esos 2000 terrenos cuál es el plan que tiene la gente harán villa de una habitación de dos de tres o de cuatro no sabemos pero vamos a suponer que tenemos villa de una de dos de tres de cuatro habitaciones se supone que lo que pasaba antes es que yo venía aquí al sector a jarentar para que dame el bnb ok pero me daba cuenta que villa de una habitación había de lado mil había un 90 por ciento que villa de dos habitaciones quizá habían un 7% hidratada había una y de cuatro estamos estamos claro que es una tesis si yo cometí el error de hacer una villa igual a la del 90 por ciento ahí se iba a armar una guerra de precios porque va a competir con 1800 unidades y esa me dio 100 unidades yo voy a tener que coger la más barata porque entonces ahí tienen opción igual ahora qué pasa cuando yo me alineo el mismo trabajo que solamente yo muy poco o me pagan lo que yo pido o en esta villa aquí estamos conscientes entonces el mismo terreno y el mismo espacio sirve lo que no está claro es que no podemos hacer la vía en función a nuestro gusto sino lo gustó que el mercado de esta claridad hay una técnica muy fácil para darse cuenta por dónde va la cuestión vamos a ver en el tiempo cómo eran las familias hace 40 años pasan los años pasan 40 años como la familia mientras más pasa el tiempo menos numerosa menos uno o dos muchachos esa casa que había hace 40 años todavía pero no alquilan o sea que es muy barato a nadie le funciona pero lo que tiene mucho amperaje hoy son las unidades pequeñas que son las que menos hay la unidad de pequeñas es un sí o un no cuando yo digo unidad de pequeñas que pueden ser unidad de una o de dos hay algo que no está tan claro porque cuando yo digo unidad de una o de dos habitaciones en ese sector hay tres hay unidades de dos habitaciones que son son sobre el problema del techo no hay otra que son que es el oro el dolo que es con la piscina las unidades que son semi de lujo y que apuntan a un nicho de mercado pequeño como en estos terrenos jalan porque ahí se da lo que todos conocemos como el guanabí o sea hay un sentido de ego yo no tengo ni puedo pero cuando cuando la quiero pagar la pago más cara si yo voy a centrar el parque y veo que hay muchos apartamentos hay muchos y todos apartamentos entre parques son de mil metros para arriba el que haga un apartamento de 100 metros se va a ser rico porque todo por estar al lado de los ricos pues pagan al final lo que quieren es que la foto para instagram es mucho estudio que van a rentar la villa para fotos no están pagando la foto entonces como tiene que ser mi villa mi villa tiene que ser tan tan atractiva tan atractiva que digan yo me tengo una foto aquí porque también te pregunten ¿dónde fue eso? ¿qué bellas? ¿cómo se llama? eso es lo que pasa el bobo cuando yo analizo una simple piscina una piscina es un envase es un envase como es una copa de margarita como es una copita así ¿verdad? sí así y le ponen un sisac así hay muchas que son usted se bebió de esa ola ¿como es la copa de shot? la copa de shot la copa de shot ¿verdad? hay otro que es así del coñac ¿verdad? es como así ahí está la copa tradicional y está el vaso todos son envases como una piscina pero ¿cuál me atrae más? y hay cliente que pide solamente por la presentación eso es ni siquiera por el sabor ni siquiera por el sabor entonces la piscina también es un envase de cada uno de esos pero hay uno que me motiva a tirarme la foto si yo puedo a ellos a través de un sillón darle en el orgullo y ver una piscina tan tan atractiva no, yo quiero porque no la meto en la piscina eso es lo que pasa entonces todo mi dinero para renta me lo llevo a las áreas sociales no tanto a que la caja tenga un piso caro nadie dice tiene una foto en un piso caro ni saben que que eso es un humano absoluto ni en la cocina ni se tira la foto en la cocina ni se tira la foto en la cocina ni se tira la foto en un baño es más linda que sea la cocina el baño puede ser por el espejo y la habitación no se tira la foto ¿verdad que sí? si si yo sé que no se tira la foto en un clóset ni en una cocina que yo hago gastando recursos en elementos que no me tracionan porque decíamos que el objetivo de la villa es como yo vendo esta cuestión la rento en el camacar entonces yo me pongo a analizar aquí yo estoy consciente de que el 90% de las que están aquí ella lo sabe van a hacer la cocina cara grande van a hacer el baño caro y van a hacer un una piscinita si yo puedo hacer mi piscina como una copa de... ahora sí yo estoy en la dirección correcta mientras más exótico mejor mientras más exótico mejor y todo lo otro básico ¿qué otra cosa? va a seguir gente más cara ¿qué otra cosa? yo estoy consciente de que esa gente va a entrar a un celular desde Estados Unidos va a coger un Airbnb va a darle para arriba a buscar cuando comienza a buscar ¿qué es lo que va a buscar? está bueno va a encontrar una foto va a encontrar dos fotos y va a encontrar 10 fotos yo necesito en mi renglón de renta si yo voy a rentar 200 la noche se la foto más atativa de esas 20 fotos que va a encontrar porque va a rentar por los ojos entonces yo entendiendo lo poco atativa que quizás están en mis precios yo tengo que poner la mía y la mía tiene que parecer una vaca púrpura en esa granja tan tan diferente que tracciona llame mucho la atención entonces si yo puedo contener si yo puedo conocer la debilidad a mi competencia yo sé hasta donde puedo subir el presupuesto y el cine presupuesto que tengo lo lindo en esa dirección ya ahora acá a lo que se renta estoy pensando en ello no en mí eso es